¿Qué es una identidad? Una identidad trigonométrica y el argumento lo cambiamos por un valor numérico, al realizar las operaciones en ambos miembros vamos a llegar al mismo valor, por lo cual siempre se va a cumplir esta identidad para cualquier valor que nosotros tomemos en el argumento. Dentro de las identidades fundamentales tenemos las identidades pitagóricas, que dice así, que el seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. De esta identidad se puede desprender que seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno al cuadrado de teta. O que coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta. Siempre hay que tener en cuenta que cuando yo realizo una transposición de términos de un miembro a otro se cambia el signo. Nuestra segunda identidad pitagórica. Que 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a la secante al cuadrado de teta. Realizamos la misma operación análoga a la anterior. Podemos decir que tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta menos 1. O que 1 es igual a secante al cuadrado de teta menos tangente al cuadrado de teta. Siguiente identidad. Que 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a la secante al cuadrado de teta. Esta misma identidad la podemos expresar de muchas formas. Entonces, podemos decir que cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta menos 1. O 1 es igual a cosecante al cuadrado de teta menos cotangente al cuadrado de teta. Ahora vamos a darle una mirada a las identidades recíprocas. Esta dice que el seno de teta por cosecante de teta es igual a 1. Si ustedes ven, hay dos factores que están multiplicando. Si yo cambio uno, pasa a dividir al otro miembro. Entonces, podemos afirmar que el seno de teta es igual a 1 sobre cosecante de teta. O cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. Siguiente identidad. Dice que cosecante de teta por secante de teta es igual a 1. Entonces, podemos afirmar que el coseno de teta es igual a 1 sobre secante de teta. O secante de teta será igual a 1 sobre coseno de teta. Sexta identidad recíproca. Que la tangente por cotangente de teta es igual a 1 sobre cotangente de teta. O cotangente de teta será igual a 1 por tangente de teta. Ahora, miremos las identidades de cociente. Tenemos que la tangente de teta será igual a seno de teta sobre coseno de teta. Ahora, cotangente de teta la podemos expresar como coseno de teta sobre seno de teta. Otras identidades fundamentales son las identidades para la suma o diferencia. Entonces, podemos decir que el seno de teta más beta se puede expresar como seno de teta coseno de teta más coseno de teta por seno de teta. Si tomamos la diferencia de teta menos beta para el seno, nos da que es igual a seno de teta coseno de teta menos coseno de teta seno de teta. Si consideramos ahora la suma del coseno de teta más beta, ¿a qué será igual a coseno de teta por coseno de teta menos teta menos seno de teta? Y si miramos la diferencia del coseno de teta menos teta, ¿a qué será igual a coseno de teta menos coseno de teta más seno de teta seno de teta? La suma de la tangente de teta más teta, ¿a qué será igual a tangente teta más tangente de teta sobre uno menos el producto de tangente teta por tangente de teta? Y si miramos la diferencia de la tangente de teta menos beta, ¿a qué será igual a tangente teta menos tangente beta sobre uno más tangente teta por tangente beta? Con estas identidades también las podemos expresar en su argumento doble, que dice que el seno de dos teta es igual a dos seno teta coseno teta. El coseno de dos teta será igual a coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. Tangente de dos teta será igual a dos tangentes teta sobre uno menos tangente al cuadrado de teta. Con estas identidades que llamamos identidades fundamentales, se realizan casi todos los tipos de demostración de las identidades trigonométricas. En próximos videos daremos ejemplos modelos de cómo demostrar identidades trigonométricas. Muchas gracias.